No puedo creer que el fin Parece que aceptamos que no hay para siempre Yo ya no voy a estar para verla explotar Tal vez desde otra dimensión me entere Y sé que estás aquí por mí Mas no soy tu misión ni anhelo Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo Y siempre voy a estar aquí Mas no puedo quedarme a verlo Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo No habrá final feliz Ni palabras de aliento Lo importante es disfrutar cada momento Y nunca voy a olvidar Dijiste hay que vivir desde el amor Y no de los recuerdos Y sé que estás aquí por mí Mas no soy tu misión ni anhelo Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo Y siempre voy a estar aquí Mas no puedo quedarme a verlo Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo Y sé que tú eres para mí Pensé que deberías saberlo Hay mucho más en el vivir que solo hacerlo Y siempre voy a estar aquí Mas no puedo quedarme a verlo Te va a tocar desmantelar esta bomba de tiempo Y yo estoy hecho para ti Y juntos todo lo podemos Hay mucho más que ver aquí Que lo que vemos ¡Gracias!